Música Y allá es aquella que viene allá Vamos a ver si aquella es la máquina Allá se mira una máquina que viene y eso es cholo bueno no pues si viene algo retirado algo retiradito viene bueno vamos a esperar por aquí, yo creo que por aquí nos vamos a dar la vuelta no cholo y entonces estoy viajando por aquí ¿eh? donde? para ir adelante donde vamos a darnos la vuelta y de hecho lo parece la sierra de Durango y todo eso así está en Durango así están los cerros por más alto ¿si? aquí vamos a darnos la vuelta y de hecho lo ahora sí para allá sí parece Durango que corre el arroyo ahí ¿verdad? también por eso es por eso está verde aquí están los árboles ¿será arena eso? no esto que está aquí allá abajo si hay mucha arena ahí ¿verdad? si está bien allá viene el tractor allá viene es un D9 y se me hace que viene todavía raspando la calle ah no si viene raspando si viene raspando la calle todavía no a lo mejor se viene abriendo camino así que fue bueno vamos a esperar un rato aquí vamos a darnos la vuelta aquí ¿eh? no 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 aquí mero no 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 bueno amigos pues ya despegamos ya despegamos se lo voy vamos a darle espacio para acá para ahora sí vamos a vamos a ver dónde viene ese tractor está fresquecito mire aquí se están las rodadas del tractor mira cómo trae el truque es que ahí nos agarró la lluvia macizo este es un ranchito para acá para el lado del valle de las palmas es una brecha para acá amigos está más o menos larga que será uno o dos unos tres kilómetros de brecha vamos a agarrar dice dónde viene el tractor desde arriba del cerro de la puerta la punta aquella por allá anda laburando todo aquello vamos a ver ahorita el helio a ver qué nos dice qué qué dice don Cholo nos trajimos la rampa Cholo yo creo que cabe Neda sí sí qué onda qué sí qué qué vamos a ver ahí se oye ya el de 9 ahora si entró la camioneta hasta acá digo la del trailer si la bronca es ahí a la salida a ver si no peguen los postes ahí viene el topo es un de 9 es un de 9n no 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 ¡Gracias! ¡Ya la cámara que onda! ¡Ya no prendió! ¡Oh! ¡Ya era mejor! Yo que... A ver... A ver, ahorita le checo ¡Ya no prendió! Vamos a llegar allá Ahí donde está el cerco este que les digo Para ver, a ver si podemos ir Allá van las góndolas, miren aquellas góndolas Ahí van a agarrar Ahí van a agarrar todo eso, todo ese camino hasta allá Hasta salir Todo esto es un camino vecinal Una brecha donde hay mucho tránsito de pesado Demasiado tránsito de pesado Acá es donde sacan todo el material Miren, allá viene otra góndola Allá viene otra Y ahí se van a tapar las dos Mucha, mucha Mucho pesado que anda para acá Aquí es donde Digo, aquí está el cerco Este cerco pues no va a pasar aquí Hay una, de este lado Del lado derecho Hay una zanja cubre Para el ganado Que no pase el ganado Después de este lado están los Los barrotes esos Vamos a ver de que manera Lo pasamos aquí, amigos Ok Vamos a ver de que manera Pasamos por aquí Porque si está No, no, no Tan gustito Tan gustito Tan gustito Tan gustito Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Chica las llantas atrás, las llantas del lado derecho, del lado izquierdo. Vámonos, vámonos. ¡Fuga! ¡Oye, oye, 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 oye! ¿Ahí sale bien? Sí, ya, ahí salió, ahí sí, pero ya, ya está libre. ¡Vámonos, amigos, porque hay kilómetros que recorrer! Quedarme mancado y estorbando toda la calle. Cable, échalo. ¿Sale este? Suave, déle, que se ve bajito. Ahí, délele, délele, délele. Sí, sí lo va a librar. Suave, suave, pero ahí dale suave, suave. No, verde, alto, 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 aquí que alto. Alto, déjelo, levanto, déjelo, levanto. Ahí, cámara, eh. No hago el tubo porque es de luz, ah. Sí, afirma, afirma. la otra vez no lo agarro no lo va a brincar no lo va a brincar no lo va a brincar con el tubo ahi de ahi mero ahi 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 lo pasa no a ver sueltalo ahi si ahi lo pasa ahi déjalo entonces ah le voy a dejar mejor ahi vamos a ver si lo pasa ahi me pido libre ya me pido libre para empezar a entroncarnos con la carretera que viene de Tecate hacia Tijuana ahi va ahi va ahi va ahi va ahi va ahi ahi pesadita y ahorita es pura bajada aquí amigos pura bajadita pura bajada tan pesada la bajadita y ahorita también hay unas subiditas ahí que están bastante pesada una subida y una bajada también bastante pesada amigo ahi aquí vamos a prender freno de motor lo vamos a llevar en cambio bajo y vamos a ir apretando con el magnético también ahi vamos aplicando el freno magnético y el freno de motor entonces ahi ya lo vamos a controlar con el freno de pedal si es que lo requiere si se van subiendo revoluciones por ahi le vamos a ir mermando si es que las revoluciones empiezan a excederse de lo normal ahorita va bien va a 1700 vamos a bajarle vamos a aplastarle ligeramente el freno para bajarlo hasta hasta 1200 traemos accionado el freno de motor y el freno magnético lo bajamos a 1200 ya subió a 1300 así es como se debe de bajar para no usar lo menos que se pueda el freno de pedal para no calentar balatas para no calentar las balatas miren ahi ya volvió a bajar a 1200 revoluciones osea va muy cordial no usamos el freno de pedal no calentamos balatas de hecho ahorita tengo que quitarle unos unos tres pasitos al freno magnético frenelza para que agarre un poquito mas de viada lo desactivamos totalmente ahi va desactivado totalmente el freno magnético ahi va desactivado totalmente aqui los camiones ya se empezaron a orillar ahi porque como trae un sexo de dimensiones pues esta parte muy angosta aqui aqui ya se me orillaron ya ya se me orillaron ahi estan unos orillados muy bien vamos a pasar cordialitos aqui a darle las gracias a los amigos gracias muchas gracias ahi la hicimos ahi la hicimos con el freno de motor ahi vamos a 1300 revoluciones 1300 aplastamos ligeramente aplasto ligeramente el acelerador para que a través del micro del acelerador quitamos el freno de motor no necesariamente lo que tenemos que quitar del boton al accionar ligeramente el freno del acelerador o este se desactiva el freno de motor ahi lo volve a activar aplicando mi pie del acelerador ahi se volve a activar y ahi vamos para abajo amigos ahi vamos para abajo ahi vamos ahi vamos ahora si vamos no vamos a dejarlo que corra mucho vamos a irle poniendo activando de una vez el freno magnético porque la pendiente aqui esta bastante pesada ahi le vamos a ir aplicando venimos en los cambios bajos traemos un peso aproximadamente de unas 55 toneladas ahi viene activado el freno magnético freno de motor y ligeramente aplastamos el freno ligeramente amigos ok vamos a empezar a subir ahorita esta subida esta bastante pesada uno pudiera decir no pues agarra viada aqui no se puede agarra viada no se puede agarra viada aqui no es de agarra viada aqui es de amarrarte uno pudiera decir ah aqui agarra viada y la es bajadita y luego empiezas a subir y vas bajando cambios pues no amigo no no aqui te traga el peso no alcanzas a bajar un cambio cuando ya esta parado el camion entonces aqui no es de bajar cambios no es de agarra viada perdon aqui es de amarrarte desde abajo esta subida esta bastante pesada desactivamos el freno magnético quitamos el freno de motor ok ahi esta quitado el freno de motor vamos a empezar vamos a empezar esta subida esta bastante pesada esta bastante pesadita amigos que vamos a hacer aqui vamos a poner el inter vamos a amarrarnos en la leona desde abajo amigos no no aqui no podemos agarra viada aqui no es de viada aqui es de amarrarte ahora si vamonos para arriba en esta tenes que meterle torque 1800 revoluciones 1800 aqui es cuando se usa el torque el poder del camion 1800 1800 vamonos a un solo paso no golpetear nada nada el camion no no con el acelerador firme para que vaya a un solo paso a un solo paso me prendio el abanico me tumbo de 1800 a 1700 el abanico hace que pierda bastante fuerza el motor le contrae bastante fuerza lo retrae pero aun asi por eso es muy bueno traerlo a 1800 por si prende el fan clutch que no se te muera la maquina que no se te muera ese de 1800 lo bajo a 1700 si lo traigo a 1500 me lo anda bajando a 1400 y ando llevando la riesga de que de que no suba amigos asi es de que asi es de que asi es de que asi es de que ¡Suscríbete! donen los tornillos se acuerden ¡están blocos los tornillos! ¿están blocos? ¿están blocos? ¿están blocos otra vez? Acaban de apretar allá y allá también el plan es que van a estar ya deben de poner los tornillos y de quien echó lo camarada a ver la planta ley como el de cómo le suena lo queremos qué dice arriba está muy bonito quiero mostrarles de lo que esté lo que es el peluchito que sale en el vídeo anterior porque muchos me lo han preguntado se los voy a compartir les voy a decir que este este es una cámara una cámara gopro este es un micrófono la que trae porque como les comentaba en otros vídeos la cámara está salió con muy mal sonido entonces le tuve que adaptar o que ponerle un micrófono externo para que pudiera tener mejor audio ya que el audio que trae originalmente pues es un audio muy muy mal que salió entonces pero este micrófono este micrófono trae este peluchito que es para eliminar los ruidos del aire cuando hay aire en el campo libre que se graba se pone aquí y entonces pues así queda queda con el peluchito pero alcanza a salir el peluchito este como que lo voy a tener que rasurar argo y d d y y y ¡Esto es! ¡Nos he salido en el video!